Aquí tenemos en pantalla, Rancho El Builote, de nuestro amigo Miguel Ángel Aceves, de Tepa, Jalisco. Vean nada más que chula de ejemplares, trajo aquí a la expo, Tlaquepaque 2022, a la expo aquí de Jalisco. Vean nada más que hermosura de animales, de la raza Herford. Vean nada más que hermosura de hembras. Aquí podemos ver diferentes banderines, campeona vaquilla, campeona de la raza, campeona becerra. Aquí está la gran campeona de la raza, que no sabemos cuál sea de estas dos. Pero se la llevó Rancho El Builote, de nuestro amigo Miguel Aceves, en Tepa, Jalisco, amigos. Por acá, por este lado, tenemos ganadería Tula, Guadalupe Zacatecas. Vean nada más que hermosura de animales, que chula de animales. Ahí está el teléfono de contacto, de la raza Herford, de Zacatecas. Toda la gente de Zacatecas, amigos, que desean adquirir esta genética, esta raza. Aquí están en la expo, Tlaquepaque 2022. Aquí tenemos Rancho Beckman, Herford, de nuestro amigo Alfonso Beckman, desde Chihuahua, Camargo, Chihuahua. Aquí está en la expo Jalisco 2022. Vean nada más que hermosura de animales. Aquí los podemos ver en las instalaciones de la feria. Una hermosura de ejemplares. Vean nada más este torete, vean. Estos toros adultos ya. Ahí está el teléfono de contacto para las personas que interesen adquirir genética desde Chihuahua, aquí en Jalisco y a sus alrededores, amigos. Y aquí tenemos Rancho El Centro, de igual manera, creadores de Herford. Aquí están los banderines. Campeón joven reservado, campeón joven, gran campeón de la raza, campeón becerro reservado. Campeón joven, campeón, gran campeón reservado, de la raza, de Patitlán, Jalisco. Campeón joven, campeón, 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 campeón Gracias.